Música Pues nos enorgullece poder entregarles a todos los habitantes de Atomayor Esta sala de emergencias ampliada, climatizada, con las áreas de observación capacitadas con cuatro cubículos Con trauma shock, con triaje, con consultorios de emergencia, con sala de esperas, con curas y suturas, nebulización Y sobre todo también una farmacia, una farmacia abastecida con los medicamentos que necesita esta población Vicepresidente entrega a Moderna Unidad de Emergencia del Hospital Leopoldo Martínez en Atomayor Tribunal declara no culpables a Peña Antonio, Piscini y Aquino Acusados de sobornos por el caso Super Tucano Fue mucho tiempo de sufrimiento y fue mucho tiempo de dolor Y le quiero agradecer a mis abogados, al doctor Perfecto Acosta Que es tan perfecto como su nombre Al doctor Héctor Iván Tejada Un verdadero titán en lo que se refiere al litigio penal La Fiscalía de Puerto Plata en otro escándalo Hacen allanamientos y luego no aparecen las evidencias de los apresados Luego de que le realizaron el allanamiento al ciudadano portugués en su residencia Cabe destacar que le fueron sustraídos unos 17 mil pesos en efectivo Se le perdieron de su cartera, así como también su tarjeta de crédito ¿Qué sucede? Que por eso me digo a la Fiscalía también de esta ciudad Ponerlo en conocimiento Porque esta tarjeta, estando él en el cuartel preso Durante más de cinco días, en esos días hicieron transacciones Varios heridos de accidente de autobús de Caribe Tours Y camión cargado de maíz en Altamira Y la policía hiere a varias personas durante incidente en Camboya Hicieron que los niños salieran del parque Siendo los que se dirigieran a sus hogares Luego empezaron a amenazar a la gente que iban a tirar bombas Que salieran, que se fueran Y efectivamente hicieron disparos de cartucho Viraron no una ni dos Varias bombas como pueden ver Aquí se inicia El programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta Información con criterio profesional